La noche del premio Mejor telenovela Recordamos a las telenovelas eliminadas de Thalía Marimar y María la del Barrio Llegan con honores como telenovelas finalistas Hacemos un recorrido en la trayectoria de Thalía en telenovelas Se equivoca Si crees que se trata de distintos planos, el ya no Yo necesitaba una muchacha joven para la segunda telenovela que hice Que se llama La señora Talimantur Y en esa telenovela estaba buscando a una joven Hice casting y salió Thalía Thalía hizo unos 20 o 10 capítulos en la telenovela de La señora Talimantur Me encantó su trabajo Y eso fue lo que le valió para que fuera la coprotagonista con Adela en la novela de Quinceañera ¿De verdad no quieres? ¡Ay, chalita! ¡Oh, mi hijita! ¡No me vas a escuchar! ¡Es mi cumpleaños! ¡No me vas a escuchar! ¡Pásame tú! ¡No, ándale! ¡Ay, doña Astero! ¿Cómo sucede? ¡Ándale! ¿Pero por qué tus sueños, mamá? Se lo canto por eso, mamá Mercedes, la telenovela antecesora Había logrado el rating más alto hasta ayer 30.9 puntos de auditorio Marimar, 37.2 Además, rompiendo otros tabúes Por lo menos un 30 o un 40% de las personas que ven las novelas son hombres Hombres y mujeres buscando lo mismo El malo que se vuelve bueno El bueno que es feliz Y la felicidad que es eterna En Miami, María Antonieta Collis Univisión Para ser exactos, se calcula que anoche Marimar fue vista en 2.628.000 telehogares Y estas son las noticias, gracias Cuéntame Bueno, pues Lupe Lupe Si va a tener Bebé que cuidar Estoy esperando Otro lendito María Ni María Ni María la del mar También de su talento para el canto Le doy gracias a la vida Le doy gracias al amor Por haber nacido en el mismo siglo Tú y yo Amor a la mexicana Calienta el ritmo del sol Despacio y luego me mata El macho de corazón Amor a la mexicana 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 María la del barrio Amor a la mexicana La que sentó a su hijo Abandonó Y para cubrir este pecado En su secreto Lo convirtió Señor Perdóname Señor Marina, María, la del barrio, no lo llores más Cuando él me reconoció Marimar, Marimar Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Marimar, Marimar En unos instantes no te pierdas la gran premies